El increíble mundo de Gomba al 2002 presente Wow, se ve genial una familia de 10 y es mexicano Ya se tengo una idea, bailemos en el intro de una familia de 10 jajajajajajaja Hasta va a ser asombroso así que vamos 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 Cuando se tiene una familia de 10 viviendo en 10 metros cuadrados Todo puede suceder hasta que tengan que dormir parados Ellos son una familia de 10 y tienen fama de apretados Pero viven de muy buen humor aunque tengan solamente un baño Una familia de 10 Una familia de 10 ¿Qué? Gomba al Darwin, Mombal y Harwin bailando en el intro de una familia de 10 Y ya es suficiente todos ustedes Están castigados, castigados por 50 meses